¡Ah, Alien! Es que si ya metemos a estos vatos, cuando saques esa boca de adentro y se te queda ahí, Alien es de la época que estábamos bien morros, la 1, ¿no? O sea, después meten varias. Sí, yo también estaba morro cuando salieron estas películas, después en estas trilogías del Canal 5 me las aventaba. Pero fíjate que disfruté mucho cuando, después ya de tiempo, creo que el octavo pasajero es la tercera película, si no me equivoco. No, es la 1, es la 1. ¿Es la 1? La 1, el octavo pasajero es la 1 porque es de las primeras. Esa es la que está en una cárcel, no. Bueno, esa no me gusta para nada, se me hace un poco aburrido, al menos cuando la vi de morro. Es que ya está el modelo, o sea, finalmente cuánto más... La cosa es en qué momento encuentras el Alien para que mata a todos, ¿no? Entonces más o menos repite. Pero de la primera también que tenía este modelo, de las primeras películas, esta debe ser el 79 o algo así, de que viajaban, no en el tiempo, pero que dormían, hibernaban y todo esto. Ah, sí, el creosueño. Este concepto de las cápsulas y todo fue de las primeras películas que metió esa tecnología para mostrarla. Sí, estaba la teniente Ripley, creo que se llamaba. Sí, Ripley, sí. Esta morra que durante años... También esta cabrón, así como a estos cabrón los seguían los tiburones, a esta la seguían los pinches aliens. Donde hay un pinche alien, ella estaba. Y ahí matan a una niña, ¿no te acuerdas? Hay una película, creo que sí es el octavo pasajero, donde encuentran a una niña como que en las alcantarillas y al final la matan, güey. Y fue criticado ese pedo. Es que después hay una versión ya mucho más fumada que era Aliens versus Depredador. Depredador. Me gustó, me gustó ese clash, la verdad sí. ¿Sí te gustó? Sí, Palomero, Palomero. Qué bueno que no somos nada parecidos. Lo que te iba a comentar me gustó cuando retoman y sale Prometeo, güey. Prometeo, el Depreñador. Depreñador. Sí, es cierto. Esa es otra palabra que hay que utilizar. Hay que volver a Depreñador hoy, ¿eh? Sí, sí, sí. El Prometeo, ¿sí viste Prometeo? Sí, la última, ¿no? Fue esa y luego salió otra después de Prometeo. ¿Salió otra más? Covenant también. ¿Por qué te ríes de Depreñador? Depreñador es una palabra que habría que usar. Pues la agarramos de aire, Santi. La agarramos de aire y se quedó. Qué bueno. A la raza le gustó, güey. Depreñador. Aquí está este alien. Este es el xenomorfo. Es como que el alien más avanzado. Pero había la queen. O sea, estaba la reina que estaba poniendo estos huevotototes. Ah, sí, güey. Que con fuego nada más la mataba. Sí, sí, sí. Estaba el toro. Había uno toro. Había uno no sé qué otro. Había diferentes aliens, güey. No me estudié tanto los pinches huevos. Sí, había Ali. Yo tenía un compañero de la primaria, güey. Te mamaste que sabes los tipos de huevos de los aliens, güey. No, no. Es que sí había diferentes versiones del mismo alien, güey. Eres como un Juan Ramón Palacio de los aliens. Ah, sí, sí, sí. Estos gusanitos te agarraban la cara y luego usaban tu cuerpo para incubar huevos. ¿Qué más sigue? No, no. Porque me hiciste acordar algo que leí acá en el periódico, pero bueno. Ah, sí, güey. Ah, hijo de perra. Es que nunca vamos a terminar con esta lista, güey. No, vamos a darle, güey. Yo creo que nos comprometamos. Esta lista sería excelente, güey. ¿Qué? ¿Quieres seguir? Clarence, sí. Me acuerdo mucho cómo le dio un balazo a este Murphy. A Murphy. Robocop. Sí, lo manda para siempre al mundo de la robótica. Ahora, espérame. Cuando era la 1 donde el vato dispara y le cortan todos los pedazos, ¿no? O sea, está muy gráfico, ¿no? El vato queda en calamadre. Parece que se encontró con los Zetas en Matamoros, ¿no, güey? Traca, 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 traca. Lo cortan todo y lo hacen. Pero, güey, el vato al otro día despierta y ya está cagando nieve de chocolate, güey. O sea, realmente dices tú, güey, pues no está tan mal, güey. O sea... No, no.